Andrea Hair Center en Spa Andrea Hair Center en Spa Un espacio al servicio de tu belleza Manejo de redes sociales E-mails masivos y mucho más Con nuestros amigos de Dominican Web Teléfonos en pantalla Atrévete a lucir una sonrisa perfecta Gracias a los expertos de Odonto Estética Yo confío en sus servicios y los recomiendo Todos los tratamientos y procedimientos Que tú y tu familia necesitan Llama y verás la diferencia Visítanos en Santo Domingo Este Carretera Mella Teléfonos y dirección en pantalla Faja Salomé La original Faja Salomé La original Yo me puse loco por una mujer Porque vendía su coco solamente para comer Ella tiene coco grande y coco chiquito Si me lo vende todo Yo se lo compro todito Yo me vuelvo loco por ese coco A mi cine Vuelve loco por ese coco Como así mismo tú te vuelves loca con la faja Salomé Oye Suárez, tú eres terrible Tú me dices, ponte a bailar este tema Pues sí, también me vuelvo loca con mi coco Claro, linda, como debe de ser En el día de hoy es Marte de Belleza Estamos complementando la belleza Vamos a hablarle del pelo Para que tenga una melena así, bella y hermosa Y que no se te caiga Aquí va a estar Yesenia Reynoso Vamos a hablar de la caída Atención mujeres Desde su casa Vamos a hablar de caída del pelo ¿Cómo prevenirla? Desde luego con la homer de la línea Bachará También tenemos que vamos a hablar aquí Dime el especial que vamos a dar Porque tenemos también que regalar A las personas de Twitter, Facebook Porque estamos en las redes sociales Con Katy Faja Salomé en Twitter Faja Salomé RD en Facebook Y nuestra página de internet De risilu.com Donde podrán encontrar Todo lo utilizado de Faja Salomé Complementando la belleza de todo También tenemos nuestra página oficial Katy Faja Salomé.com Donde ahí podrán encontrar Los jeans Salomé Cinturilla Salomé Corset Salomé Todo lo restaurado con Faja Salomé Clara Linda Lo levanta glúteo Mira Después de una pequeñita pausa comercial No te me mueva Porque continuamos aquí Complementando la belleza Con Katy Ortiz En La belleza es mía De Rixilu, tu centro de belleza Somos distribuidores de los productos Bachara, Perte ProLine Fajas Salomé Y los jeans Salomé Teléfonos y dirección en pantalla Esa mujer está espectacular Hola nena Como están de hermosa ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora Y una de tonificación Yo en cambio me estoy haciendo Unos masajes reductores Re ¿Y tú? Yo solo uso Faja Salomé La original ¿Faja Salomé? Las Fajas Salomé Moldean y reducen tu cintura Varios centímetros Realzan el busto y el glúteo Y corrigen tu postura Distribuidor autorizado De Rixilu Teléfonos 809-594-7780 Y en Santiago 809-336-2228 Faja Salomé La original Faja Salomé La original Faja Salomé La original Faja Salomé La original Ay me fascina Óyeme Óyeme Cuando dice Shhh Yo solo uso Faja Salomé La original Desde Colombia Clara linda Mira vamos a hablar de té Óyeme de pelo ¿Cómo tú estás? Con Yesenia Reynoso ¿Cómo tú estás Katy? ¿Cómo te va? A mí Oye a mí me gusta Que tú venga Hablemos De que lo va a cuidar De nuestro pelo Por cierto Me teñí el pelo Miren El 605 Esa es de bachará Un color marrón Y me lavé Con mi Óyeme Yo siempre uso Lo que es el gotero Y lo combino con la ampolla Porque a veces el gotero Como que Me funciona Pero yo Me gustan más las ampollas Eso es para el gusto Aquí tenemos lo que es La línea de caída Aquí tenemos la línea Completa de caída Primeramente vamos a Mandarle muchas bendiciones A toda la teleaudiencia Hoy como dijo Katy Vamos a estar hablando Lo que tiene que ver Con la línea de bachará La homer de la línea Para el control de caída Primero con el shampoo Especial ¿De qué está compuesto? Sin SLS Es muy importante Porque el exceso de sales En el shampoo Hace que el pelo Se frice Que adquiere estática Sin embargo Bachará a cuidar Todos esos detalles Por eso es con una línea 100% italiana Para garantizar 100% de resultado Y tenemos un shampoo Bien suave Hidratante No nos va a dejar El pelo duro Cargado Y luego pues tenemos El tratamiento De cojo Lo primero del shampoo Es recargar al shampoo Tiene que recargarle Que no se puede usar Cualquier tipo de shampoo Si tú quieres trabajar Un problema X Si tienes caspa Si tienes grasa No use cualquier shampoo Si tienes pelo seco No use cualquier shampoo Porque ahí puede ser El problema De la terminación De tu lavado Claro La base cuando hay un problema En el cuero cabelludo De grasa De caspa En la marca Bachará Es trabajar con un shampoo Específico Para esa necesidad Y con una ampolla Específica para eso La línea acrinobital De ácido de fruta De bachará Que es la línea Premium de nosotros Ayudamos a contrarrestar Los problemas de caída Y también a que te crezca El cabello Lo complementamos Con un tratamiento De ajo Excelente El ajo es excelente Para fortalecer La hebra Del cabello Lo complementamos Con un living Para darle cuerpo Al cabello Que es la plastica ¿Cómo me trabaja El ajo? No lo sabe Porque las personas Que están en la casita Tienen que saber Tú y yo No lo sabemos De memoria Porque trabajamos Tanto como en Derricilu Como en el centro técnico De bachará Con esto Pero háblame ¿Qué componente Tiene este ajo? Para que la persona Sepa Este tratamiento Está a base De ajo ¿Qué es que Le puede hacer Al pelo? Dímelo con Exacto Tiene ajo Tiene ácidos De frutas Especiales Para fortalecer La hebra Lo vamos a aplicar Con un tratamiento Rápido Dándole masaje Desde la raíz Hasta la punta O también podemos Variarlo Y hacerlo Con una plancha Con cerámicas Especiales Para darle mayor Penetración Al producto En la hebra Del cabello Así en esa manera Pues logramos Unos mejores resultados Después que me pongo Ya en lo que es Mi tratamiento De ajo Procedo con El bársamo Con el condición Técnico de bachará Que es un condición Verde Específicamente A base también De ácido De fruta De hierbas Para hidratar El cabello Aportarle luminosidad Sedosidad El condición Es vital En la hebra Es como el máximo En lo que tiene que ver Con el cuidado Del cabello Cuando estamos Haciendo un lavado Es muy importante Aplicar condición Aunque el tratamiento Haya desenredado El cabello La función Del condición Es vital En la hebra Le aporta más Luminosidad A la hebra Del cabello Tu lo sabes O Katy Siempre recalcamos En esa parte Cuando hablamos De la línea Cierto Mira yo aquí Tengo lo que es Un living Que es aceite No aceite Esos son especialmente Mira aquí Es bueno que le expliquemos Al público De la belleza Es mía Que complementan La belleza Que hace este living Si pueden enfocar aquí Es como aceite No aceite Es una plastina Es una plastina Un aceite No aceitoso A base de aceite De jojoba Todos nosotros Sabemos los beneficios De la jojoba Va a hidratar Va a sellar Las puntas Y adicional a eso Ese living Está diseñado Para esas hebras Finas Que necesitan Más cuerpo Para brindarle Cuerpo al cabello Particularmente Yo trabajo Mucho con ese tipo De living Para las personas Que tienen Grasa El pelo muy grasoso Le relleno El pelo muy finito Que dicen Ay Katy Si tú tuvieras Algo para rellenarme Yo trabajo Con ese living Porque como que Te engruza un poco La hebra Si realmente Esa es la función De la plastina Y deja un brillo Precioso en el cabello Yo lo combino A mi me encanta Yo también Yo lo combino Con la plastina Y el living El iscare El iscare Entonces yo con eso Lo combino Y me arreglo El pelo muy normal Porque me gusta El volumen Y me gusta Tener el brillo Así que se vea Así mi pelo Como Claro Y da un efecto Precioso Porque el iscare Sirve para lasear La plastina Sirve para dar cuerpo Y aumenta El potencial Del brillo Entonces el cabello Queda bien grueso Y con mucho cuerpo ¿Dónde pueden conseguir Los productos Bachera y Perteprolay? En todos los puntos De venta de Faja Salomé Y vamos a dar un especial Porque yo soy explotadora ¿Qué especial vamos a dar? Vamos a dar un 20% De descuento En todos los productos También vamos a estar Haciendo en el salón De Rizilú En el centro técnico De Bachera Vamos a estar haciendo Cambios radicales Por la compra de la línea Todas las personas Que llamen Ahora Las primeras 50 personas Que llamen A los teléfonos Que aparecen en pantalla Le vamos a regalar Un cambio de imagen Comprando la línea De caída La línea de grasa La línea de pelo seco La línea que necesite Tu cabello Para que se vea Brilloso Sedoso Y bien cuidado Con Bachera Adicional a eso Pues nosotros Le podemos dar El descuento directo El que quiera comprar El producto Para ir a su salón Yo misma le voy a dar Un 15% de descuento En todos los puntos De Faja Salomé En Santiago En Colina Amor El teléfono de Colina Amor Quiero que me lo pongan En pantalla Más adelante Para así dar Que estén bien ubicado Y el contacto De lo que es Bachara Todo Y los salones de belleza Que nos llamen A la compañía Porque tenemos Muy buenas ofertas Para ellos también Para que tengan Bachara en su salón De belleza Bueno Allá yo estoy viendo ¿Qué quiere decir Este Tenemos Oh Organogol Si Pasando a otro punto Muy importante Nosotros somos De la familia Organogol Como ustedes ya saben Tenemos un gran evento El lunes 13 A las 7 de la noche Donde vamos a celebrar Cati Que Julio Lama Y su esposo Diamantes Dominicano Un orgullo De República Dominicana Se hicieron diamantes En 7 meses Eso solamente Aquí en República Dominicana Cada vez que yo Dejo el gozo A poco nerviosa Ser diamantes Significa el estilo De vida Número uno Mínimo 20 mil dólares Semanal Acaban de lograr Una pareja joven De dominicano El señor Julio Lama Cati Eso es un orgullo Para nosotros Como dominicanos Y vamos a estar Celebrando Conjuntamente Con tres diamantes Internacionales Que van a llegar Al Hotel Lina Esta boleta Que yo tengo En las manos Ustedes la pueden Conseguir en Allá En de Rizilú Sí, en de Rizilú También lo puede Conseguir en SEMA En el segundo nivel En el salón De Harting O sea que esperamos Su llamada Y esperamos Su asistencia Bueno, pues Entonces muchas gracias Yacena Por compartir con nosotros Ahora continuamos Con mis recomendaciones Pues claro, linda Donde tú puedes conseguir Lo que es Narcichus Claro, Narcichus En Santiago Llama ahora mismo Exige un 25% De descuento En de Narcichus Llámala Al 829 677 4087 Un 25% De descuento En todos los zapatos Si quieres tienda También te suplimo Tu tienda Llama a Narcichus Como también Mi amor Pum Está buen pum Fitness Center En el segundo nivel De Mega Centro Pues claro, linda Ahí es que yo me fortalezco Todos los días Con mi personal training 809-699-7867 Pum Fitness Center Y donde tú puedes conseguir Tu faja Salomé También En CEMECICE Claro, dime Cuido mi cuerpo Llama ahora mismo Arcei 9931 Y consigue los grandes especiales Que ellos siempre tienen Y en The Risi Look Consigue de todo Óyeme De todo, de todo Ahí están los productos Bachara Hiperte Prolight Recuerden hoy Tiene un 15% de descuento No importa donde tú lo compres Si es aquí en la capital O es en Santiago Recuerda siempre En Colina Amor Estamos Es nuestra nueva sucursal Llama ahora mismo Al 809-594-7780 Mírenlo ahí Colina Amor Visítanos Estamos ya abiertos Vamos ya Llámanos 809-295-5128 Muchas gracias A la persona de Santiago Por compartir Y a ti Por estar en tu segmento Favorito Complementando la belleza Aquí En La Belleza es Mía Faja Salomé La original Faja Salomé